...espacios de nuestro canal, yo lo tenemos también como Ministro de Cultura y Patrimonio y un gusto, este siempre es tu casa, bienvenido a Unción Televisión y hoy al Bar de Cultura, digo del otro lado, porque como artista siempre estabas del otro lado de la moneda ahora vemos como autoridad, en este sentido se viene un tema importante que nos llamó mucho la atención esta agenda Unidos por Cuenca, yo quisiera nada más empezar diciéndolo la ciudad de Cuenca ha sido conocida por ser la ciudad de la cultura, de los museos, del arte pero también en los últimos meses o en los últimos años se reclama bastante, pues ayudan en el tema de presupuestos en el tema económico un poco abandonada, ¿qué tiene que ver esta agenda para justamente cubrir este déficit que ha tenido Cuenca en la Cultura? Bienvenido. Gracias, bueno estamos trabajando desde el Ministerio desde hace dos meses en medidas relevantes que apoyen, incentiven y dinamicen las industrias culturales y creativas, no solamente de Cuenca sino de todo el país, pero este es un plan específico para Cuenca, parte del acuerdo nacional en donde de manera interinstitucional estamos poniendo los ojos específicamente en la ciudad y empezamos por el tema de la cultura, del arte, del patrimonio que como tú bien dices identifica y el cuencano se identifica a sí mismo también como un lugar en donde esto es tan relevante por eso es que hemos venido, ha coincidido, venimos trabajando en algunas medidas relevantes como por ejemplo un incremento bastante importante del presupuesto para la Bienal que es un referente no solamente para Cuenca sino para el Ecuador y en el mundo también, claro que sí en donde pasamos de un presupuesto que en un momento estaba de 50 mil dólares al año desde el Ejecutivo pues ahora se ha incrementado a través de la línea directa del IFAIC 100 mil dólares anuales y 100 mil dólares extras desde el Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura lo cual terminan siendo 400 mil dólares por cada Bienal, tú sabes que se realiza como su nombre lo dice esto se va a empezar desde ya este rato esto ya está seguramente para la Bienal que arranca este año, la planificación se realiza con la antelación pero de aquí en adelante es el presupuesto con el cual cuenta esta Bienal lo mismo pasa con el CIDAP que es el Centro Interamericano de Artesanía y de Arte Popular que es un referente internacional y para realizar el gran evento, el festival del CIDAP también hay una inyección de fondos relevante también veníamos a ratificar aquí el tema patrimonial que es fundamental en esta ciudad y que pues tú sabes que las competencias patrimoniales fueron transferidas a los municipios, a los GAT desde el 2017 y en ese sentido en el presupuesto entregado al GAT hay una suma de 6 millones de dólares anual para temas patrimoniales hoy hablábamos con el alcalde Pedro que estuvimos lanzando este plan y decíamos son, es un dinero, son 24 millones de dólares que tendrá el alcalde en su periodo para temas patrimoniales que no es menor en donde el INPC que es el Instituto Nacional de Patrimonio acompaña técnicamente y desde todas las necesidades digamos sabemos que el INPC aquí en Cuenca es muy relevante pero el dinero que se ha transferido para el GAT pues es relevante y finalmente la Casa de la Cultura Ecuatoriana que tiene un proyecto estupendo estuvimos ahorita, acabamos de venir de ahí haciendo un recorrido por el teatro y por toda la sede entregamos ya a través del Bede un crédito no reembolsable estuvo hoy también el gerente del Bede en este evento un crédito no reembolsable por 150 mil dólares para iniciar los estudios y la primera etapa de un proyecto que realmente de la entusión del teatro y del uso de ese espacio de todo el uso, son creo que 11 mil metros cuadrados y que le va a cambiar la perspectiva a la dinámica de la gestión cultural aquí en Cuenca antes de hablar del tema de la Casa de la Cultura que quería un poquito, medio tocarlo un poco a fondo si quisiéramos retroceder en esto del tema patrimonial los museos también están considerados y hago esta pregunta porque hay museos como el de Las Conceptas que ha tenido serios problemas, casi cierra este museo que tiene muchísima historia pasa igual con otros museos de la ciudad cuando se habla del tema de patrimonio se va a enfocar también a los museos de Cuenca si, el tema de memoria es parte de este plan hay museos que pertenecen a la Casa de la Cultura hay otros que pertenecen al Ministerio pero sobre todo lo que tenemos que construir y en esto nos reunimos, tuvimos un desayuno de trabajo muy productivo esta mañana con gestores culturales y con toda la gente que está a cargo de museos la Casa de la Cultura, el CIDAP, etc. es que hay que cambiar el modelo de gestión hay que tener un modelo de gestión diferente que permita que sea autosustentable porque no estamos en una situación en la cual los recursos nos sobran y por lo tanto hay que buscar la manera como está siendo la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI y estamos pensando en un modelo de gestión que permita esta autonomía que permita esta auto, de una manera autosustentada financiar las necesidades de los museos así que estamos claros de eso, no es una problemática exclusiva de Cuenca ni de la SOAI sino de todo el país y le estamos encarando desde ese punto de vista Son noticias positivas sin duda para la ciudad y para la cultura y del país entero ¿Cómo lograr que todo este proceso, esta agenda en realidad no quede solo en buenas intenciones sino que se empiece a ver los resultados? Porque hay autoridades que a veces están ofreciendo, planifican pero rato al rato un poco se liga en este sentido ¿Cómo ir canalizando? Hoy no hemos presentado, han sido todos hechos entregamos el crédito a través del Bede hicimos estos anuncios, es dinero que ya está incluso el CEDAP ya está transferido el dinero a la Bienal, está simplemente en trámite para hacer esa transferencia pero creo que hay una voluntad política del presidente Lenin que es evidente, esta tarde vamos a lanzar aquí en Cuenca el plan Ecuador Creativo que tiene que ver con medidas que son fundamentales y algunas tan trascendentales como por ejemplo el IVA cero para servicios culturales en un momento en el cual estamos que tenemos que cuidar cada dólar que tenemos que el Estado necesita de los impuestos para solventar los compromisos internacionales que hemos adquirido el presidente Lenin dice para el arte y la cultura vamos a liberar de IVA a los servicios culturales lo mismo sucede con los aranceles arancel cero para las importaciones de insumos culturales de instrumentos musicales que en otro momento fueron considerados bienes de lujo equipos de sonido, de luces, cámaras fotográficas óleos, acuarelas, etc. estas son muestras de que no estamos presentando proyectos sino de que en el corto tiempo que estamos con la voluntad política del presidente Lenin hemos logrado cosas concretas que ya están vigentes ahora mismo Esta agenda Unidos por Cuenca y estas noticias tan buenas que nos dio el señor ministro de Cultura y Patrimonio pues sin duda van a hacer crecer más a la ciudad ¿Cómo avisó usted a Cuenca y a todo el sur de nuestro país? Digo yo que estamos más cercanos también en un futuro más cercano porque esta agenda también está manejándose dentro del marco del Acuerdo Nacional 2030 En ese sentido, ¿cuál es su visión y futuro de Cuenca y la cultura? Bueno, yo decía, me emocioné mucho en el lanzamiento de este plan Todos por Cuenca porque ese es el Ecuador que necesitamos un Ecuador en donde está la gobernación donde está la alcaldía donde están diversos ministerios donde está el gerente del Bede porque solo si pensamos de manera interinstitucional si dejamos las diferencias y nos juntamos con lo que nos motiva que es mejores días para el Ecuador esas son las cosas que se pueden lograr y yo estoy seguro que Cuenca que es cuna de arte, de cultura de las artes en general lo que necesita es estas herramientas para que siga construyendo todo lo que ha hecho de Cuenca una ciudad absolutamente relevante en nuestras artes y en nuestra cultura lo que vemos de los gestores culturales como buscan la manera de solucionar a veces ni siquiera pasa como hablábamos ahorita con el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI es relevante el presupuesto pero a veces cuando el presupuesto no es tan grande las ideas, la convicción, la creatividad juntarse, arrimarse, darse la mano buscar soluciones como siempre hemos hecho los ecuatorianos creo que ahí están las posibilidades de lograr cosas mejores que buenas noticias nos da en el tema de la Casa de la Cultura si bien es cierto ahora tendrán o contarán con el apoyo del ministerio en este sentido del propio ejecutivo para hacer estos proyectos realidad sobre todo el crecimiento el desarrollo para que este sector de la Casa de la Cultura que muchos no lo conocen en planos de un hecho recorrido en realidad es tan amplio y que se lo pueda ya en realidad pues consolidar como este proyecto cultural grande pero más allá de ello ellos también reclaman que existe un rato justo por parte de la Casa de la Cultura esto pues a nivel nacional ¿qué va a hacer el ministerio? Bueno, la Casa de la Cultura ecuatoriana es autónoma tú lo sabes lo que sí nosotros hemos garantizado es que se cumpla la ley y que se cumpla el reglamento y las reparticiones las asignaciones presupuestarias deberán hacerse nos ha hecho la consulta ya el Ministerio de Finanzas de acuerdo a lo que dice el reglamento y eso es las asignaciones directamente a los núcleos como dice el reglamento eso es positivo qué buenas noticias nos da antes de finalizar tenemos otro tema también bueno no tienen que ver con la ciudad de Cuenca pero sí con nuestro país y con la cultura y es pues esta denuncia que se dio el 5 de septiembre hace pocos días por parte de la Corredía de los Duendes que se denuncia un supuesto robo del testamento de Eugenio Espejo ¿cuáles son las acciones que ha hecho el ministerio en torno a esto? se sabe, se ha investigado ¿qué es lo que tienen al momento? Estamos encima de esto evidentemente es un tema gravísimo del cual no estábamos alertados pedimos una información inmediatamente de que tuvimos noticia de esto el día 6 de septiembre hemos iniciado todas las acciones pertinentes hemos iniciado además un plan de contingencia hemos intervenido el archivo que está en un lugar que no corresponde a las necesidades de nuestro archivo nacional y ahí hemos un poco trazado la ruta de todas estas comunicaciones en donde se había alertado antes de nuestras llegadas sobre la posible desaparición de este documento y a mi entender de manera inexplicable no se toman las acciones correspondientes pero ahorita estamos corrigiendo esto de hecho mañana mismo tenemos una reunión que probablemente derive en una rueda de prensa con la Secretaría Anticorrupción porque tememos que esta pueda ser una acción sistemática de desaparición de documentos lo cual sería gravísimo así que tomaremos todos los recuerdos para evitar que esto no se vuelva a repetir porque hay que tomar en consideración que estos documentos están siendo atentados y el patrimonio documental y también pues la memoria histórica de nuestro país puede ser atentada para evitar que esto pase existe un control permanente de todo el histórico que se tiene por supuesto hay protocolos desde el Estado para proteger nuestros archivos y hay que entender y buscar quienes son los culpables de que estos protocolos no se siguieron a cabalidad hay una mesa además donde se discuten sobre estos temas y que protegen nuestros archivos y nuestros bienes patrimoniales y sin duda alguna que iremos hasta las últimas consecuencias para garantizar que esto no vuelva a suceder hay protocolos que evidentemente porque ya tenemos confirmación de parte de la directora del archivo de que este documento está desaparecido ya no es un supuesto no, no es un supuesto está desaparecido hay una confirmación hay una denuncia ya en fiscalía y nosotros haremos lo propio ahora me imagino cuentan con cámaras y toda la seguridad para dar con el paradero de que tiene sangre en este sentido ya no nos corresponde a nosotros realizar la investigación sino a fiscalía nosotros cumplimos con alertar hacer todo lo que la ley nos piden casos como estos pero como lo hemos hecho desde el primer momento que llegamos al ministerio estaremos siempre apegados a la ley siempre apegados a las normas y no no admitiremos ningún caso de corrupción en torno a ninguno de los procesos en los que estemos involucrados estaremos también pues nosotros atentos a cualquier resolución en torno a este tema bueno y tenemos un mensaje dice felicitaciones al señor ministro por el accionar de esta agenda por cuenca unidos por cuenca todos unidos por la ciudad esto es positivo noticias buenas que hacer ahora como cuencanos también para para apoyar al arte y a la cultura yo creo que el arte el arte vive en los cuencanos y siempre lo que hay que pensar es que detrás de estas manifestaciones artísticas hay ecuatorianos y ecuatorianas que que su trabajo que que lo hacen sí por un amor al arte y por una este digamos una cercanía una capacidad un talento pero que el arte debe ser remunerado entonces ir al teatro ir a las obras musicales ir a exposiciones visitar los museos es la mejor manera de incentivar y de generar de reactivar esta dinámica que necesita el sector cultural y que como decíamos con estas medidas de Ecuador Creativo estamos seguros que van a impulsar este desarrollo de las industrias creativas y culturales nuestro objetivo es que como sucede en otros lados el aporte de estas industrias culturales llegue al 3% en este momento estamos un poco por debajo del 2% pero la media internacional es del 3% y creo que a todos nos gusta el arte y tenemos que entenderlo de esa manera como una actividad económica relevante en donde hay gente que está detrás y que vive de esa actividad artística nada más un mensaje final dice ¿cómo los gestores culturales podemos presentar nuestros proyectos ante el ministerio sobre todo en la ciudad de Cuenca? El IFAI que es el Instituto de Fomento a las Artes la Innovación y las Creatividades tiene líneas de crédito permanentes hay que estar en contacto yo sé que probablemente ha habido una desvinculación con respecto a las actividades del IFAI pero estamos cambiando de rumbo con respecto a cómo se maneja el IFAI y a las oportunidades que tienen que ser para todos romper esta percepción centralista del IFAI acercarse y sobre todo buscar esos vínculos la Casa de la Cultura es un vínculo relevante en este momento llevar los proyectos siempre hay gente en las Casas de la Cultura que hay que recordar que es el ente ejecutor de la política cultura de nuestro país en todas las provincias hay una Casa de la Cultura así que enterarse muchas veces hay cosas buenas que están sucediendo para los artistas y para los gestores culturales y que no se desaprovechan exactamente no acceden porque simplemente hay desconocimiento de las mismas son noticias positivas nuevamente un gusto tenerlo en este espacio estaremos encantados de ser también vigilantes de todos estos proyectos para el bien de nuestra ciudad y del país entero muchas gracias al señor Ministro de Cultura y Patrimonio Juan Fernando Velázquez de visita en la ciudad de Cuenca con proyectos positivos en el arte y la cultura pausa y regresamos con más de Cuenca en directo